Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. La verdad no he tenido tiempo de hacer updates últimamente porque he estado muy ocupada. Como ven, estoy haciendo este update en la cámara, en mi cámara de la computadora y no se va a ver muy bien, porque no es de tan buena calidad. Pero estoy tratando de hacer el update para contarles cómo va todo y hacer videos para aprovechar el tiempo que la niña juega, como pueden ver, está ahí atrás jugando. Ahorita ya la voy a bañar porque ya se va a dormir. Y quise hacer este video que, como pueden ver, se titula Tips para ayudar a tu bebé a dormir por la noche. Primero que nada, quiero decirles que un bebé de antes de 3 meses es casi imposible poderlo poner en una rutina, ya que ellos no saben ni qué onda, ¿verdad? Pero ya después de los 3 meses es posible ponerlos en una rutina porque ellos van a aprender. Entonces, el primer tip que les quiero dar para que un bebé duerma toda la noche o la mayor parte de la noche o por la noche, porque con que duerman por la noche ya sea 3 horas o 4 horas seguidas, hasta 6 horas, dependiendo de qué tan grande esté el bebé. Si está pequeñito puede llegar a dormir de 3 a 4 horas, lo máximo. Y si le das pecho, quizás menos por los primeros meses, pero ya después ya duermen más. El primer tip que yo les recomiendo es que bañen a su bebé antes de dormir. Esa es una de las cosas muy, muy importantes. Háganlo como una rutina. Una rutina que el bebé sepa que a la hora que se está bañando ya es porque ya se va a dormir. Lo que yo hago con Abigail es que la baño, la relajo, le pongo aceitito en su cuerpo y para ella es como relajante. Y así ya su subconsciente va analizando y pensando, oh, ya va a ser hora de dormir. Para la hora que ella termina de bañarse, está exhausta, está cansadísima y ya lo único que quiere es dormirse. Después de eso le doy el pecho. Para las que me han preguntado si le sigo dando pecho a Abigail, sí, solo le doy pecho. Solamente pecho, para que sepan. Después que la baño le doy pecho por un rato. Si ella comió, quizás solo come poquito. O se relaja, porque a veces se relajan en el pecho de la mamá. Eso es lo que hago. La baño y después le doy el pecho. Y come por un rato, después se duerme. A veces me cuesta un poquito dormirla, tengo que arrullarla. Pero trato de que seas siempre la rutina. La rutina de que te vas a bañar, te voy a dormir. Y trato de no cambiarla. O sea, tienes que dormirte porque tienes que dormirte. Porque está cansada, pero a veces el sueño o la misma canción no la deja dormirse. O quiere estar despierta, aunque sabe que sale de dormir. Trato de apegar a la rutina lo más posible para que ella sea peor en la rutina. Porque entre más crecen, son más inteligentes. Entonces, van a querer jugar o van a querer hacer otras cosas a la hora que suelen dormir. Entonces, ellos deben de saber que deben de dormir en la noche. Otra de las cosas de los tips es no dejo dormir a Abigail después de las 7 de la noche. Aunque esté cansada, trato de cargarla, jugar con ella, pasearla. Su papá la pasea, mi mamá, mi mamá, su abuelita, la pasea, la trae, le platica. Y así la traemos, tratamos de no aburrirla, de que no sea arte para que aguante un poquito más. Trato de bañarla a las 8 y media, a veces a las 9 o 9 y media, dependiendo de cómo la vea. Si yo la veo que está cansada de estar tarde es porque ella sale de dormir. No pasa de las 10 de la noche. De 8 a 10, ese es el régimen en el que ella tiene que tomar su baño. A veces puede ser a las 8 en punto, 8 y media, 9 y media. 9 y media diría que es lo máximo. Ese es otro de los tips para que tu bebé duerma por la noche. En el día de las siestas, trato de que las tome cortas, de 30 minutos a 1 hora. A veces duerme 2 horas, pero es porque no estoy haciendo absolutamente nada de ruido. Pero cuando tengo ruido y estoy haciendo cosas, estoy cocinando, estoy limpiando, ella tiende a despertarse más pronto. Descansa un poquito, se despierta, se la mantiene feliz. Y entre más cortas, toma la siesta durante el día, pero que le ayuda a relajarse, también le ayuda a dormir más por la noche. No interfiero en sus siestas durante el día. Si quiere durar, dura. Pero usualmente dura más cuando no hago ruido. Es casi imposible no hacer ruido, ¿verdad? Otro de los tips que tengo para ayudar a Abigail a relajarse durante la noche es que pongo white noise. White noise significa sonido. Es un sonido que no cambia, es tático. Es un ventilador, puede ser un ventilador, puede ser un aire acondicionado, puede ser algo que haga ruido. Por ejemplo, el refrigerador hace ruido. Han escuchado como los refis tienen un motor y hacen ruido, así mismo los ventiladores, y es un ruido que no cambia. Ese ruido los mantiene súper relajados, porque cuando ellos estaban en el vientre materno, no hacen otra cosa más que escuchar ruidos. Que el corazón, que las venas. Como por ejemplo, ella se está hartando porque ya son las nueve de la noche y ya tengo que bañarla. O sea, ya tengo que acostarme y acostarme con ella, bañarla y acostarme con ella para que se duerma. Y esta es la rutina, se deben estar hartando, se la pueden escuchar en la parte de atrás. Regresando a lo del ruido estático, es bien importante para mí el ruido estático, porque lo mantiene relajada y si yo estoy haciendo ruido en la parte de afuera, eso casi elimina los ruidos a la parte de afuera. Y nada más escucha solamente el ruido del ventilador. Los mantiene súper relajados. Eso es lo más importante. También cuando toma sus ciencias, trato de ponerle el ruido para que ella esté relajada. Y yo personalmente tengo 20 años, voy a cumplir 21 años el 19 de julio, para los que no saben. Me es mi cumpleaños y hasta ahorita, a esta edad, todavía sigo durmiendo con ruido. Y no me relajo, lo mismo que dormir sin ruido. Para mí es bien importante dormir con el ruido también. Solo hago por mí, lo hago por ella. Y a ella le encanta dormir con el ruido porque no se despierte y está más relajada. Ella está durmiendo ahora. Está durmiendo aproximadamente... Disculpenme. 11 y media va a ser para las 4 de la mañana o 5 a veces se levanta a comer o si no hasta las 6 o 7 y vuelve a comer y se vuelve a dormir. Antes se dormía hasta las 10 o 11 de la mañana, pero entre más crece, más temprano se quiere levantar. Así que para las 9 o 8 ya está levantada, pero para las 10 o 11 ya está tomando su primera siesta de la mañana. Después para las 1 o 2 de la tarde está tomando la segunda siesta, la segunda siesta del día. Y después para las 5 o 6 de la tarde, más tardar 5 o 6, está tomando la tercera siesta. Que viene siendo de 20 minutos a 1 hora, no estoy segura. Es aproximadamente lo que toma la siesta. Estos son los tips para que ayuden a su bebé a dormir por la noche, perdón, no toda la noche porque hay bebés que al año todavía siguen despertándose. Así que es más que nada para relajarlos y ayudarlos a dormir por la noche. Espero que les sea de utilidad, cualquier duda o pregunta no duden en preguntar. Gracias por sus comentarios y su apoyo en mi canal. Lo aprecio muchísimo a mis suscriptores, gracias por sus suscripciones. Para mí es muy muy bonito que se suscriban a mí. Y este, termino este video pero voy a hacer más, tengo otros videos que quiero hacer. Muchísimas gracias, Dios me les bendiga y me les guarde. Que pasen un excelente fin de semana, ya estamos a jueves o ya me llena es viernes. Un excelente fin de semana y estamos en contacto, regresamos con otro video, ¿ok? Dios les bendiga. Bye. Bye.